La promoción turística del estado continuará con un video ilustrativo que se graba en la ciudad conmemorando el quinto centenario del descubrimiento de Campeche y que incluye más de 20 locaciones en edificios, sitios turísticos y representativos de la entidad. Antonio Toño Berumen es el director de este promocional con el que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo, continuará promocionando nuestro estado a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer el desembarco de los conquistadores españoles que llegan a tomar agua y la celebración de la primera misa que se hace en el continente en tierra firme y que este año cumple 500 años. Asimismo vamos a hacer también la recreación de la invasión de los piratas a la ciudad. Esto lo vamos a hacer usando como referencia la puerta de tierra. Como parte de la producción, el video demandará la contratación de cerca de 300 extras, además de la participación del gran ballet Campeche, que este lunes participaron en una de las locaciones en el primer cuadro de la ciudad, lo que llamó la atención de curiosos ante el movimiento y el cuerpo de producción. La realización de este video ocupará un promedio de una semana de grabaciones en cerca de 20 locaciones que incluyen desde edificios religiosos, las calles del centro histórico y sitios arqueológicos como Ezna y Calakmul, entre otros. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Alejandro Borges. Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.